Hola y bienvenidos a Tesla Studio Music. Soy Guillo y vamos a ver la automatización de volumen y paneo usando la función trim y red. Vamos al vídeo. Bueno amigos, vamos aquí tenemos un piano escuchar. Está en estéreo y con las teclas P parados aquí en el track, obviamente, por eso no funcionó. P y V, o sea P y V pequeña, sacamos los envelopes también se hace aquí con trim, volumen y paneo, volumen y paneo, visible y armados. Están armados para grabar y visibles. Con la tecla control sale el lapicito, que esto lo vimos en otro vídeo y uno puede hacer la automatización que uno quiera. Entonces yo quiero esa automatización de volumen. así y la de paneo la quiero así, que vaya a un lado, vaya al otro. Bueno, esto es de cualquier manera, ¿cierto? Vamos a escucharlo entonces. Escuchan con casco, se escucha mejor audífonos o también con los monitores, porque se escucha como sube y baja el volumen y como se va a la izquierda y a la derecha el paneo. Bueno, si yo quiero ocultar los envelopes, los puedo hacer con hide. Y los vuelvo a mostrar con B y P. Y si quiero que se vean en la línea, los pongo como un mid-align o un mid-align. Lane, no line, sino lane. Ahí está. Bueno. Y también si quiero ya borrar todo lo que hice, le doy que lo quiero aclarar, lo quiero borrar y que no borre el envelope de ahí, porque lo vamos a necesitar, ¿cierto? Bueno, entonces cuando nosotros tenemos el envelope así, también lo podemos hacer de la manera que es leyendo. Entonces, ustedes ven aquí, dice trim read, read, o podemos darle a write, trim read, o aquí en write, escribir, que es como escribirlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren que se activa en rojo tanto el fader como el paneo, tanto el track como el envelope. Vamos a darle. Entonces, mientras escuchamos, lo podemos hacer. Ahí cambiamos el paneo y, por ejemplo, el volumen con el fade. Tanto de arriba como de aquí. ¿Vieron? Entonces, esto es usando la opción write, escribir. Y también podemos hacer una cosa que es interesante y es que se muevan estos faders automáticamente. Eso es con la opción read, leer. Vamos a hacerlo entonces. Entonces, para volverlo a escuchar, lo vamos a volver a poner aquí en trim read. Y ahí lo vamos a ver. ¿Cómo quedó? Escucharlo. También lo puedo completar aquí, pues si le quiero hacer otra cosita. Perfecto. Entonces, a veces lo queremos ver ahí en la línea, en el take, o si aquí en la toma. Y si queremos ir a otra función, que es muy interesante, yo la he visto en otros DAW también. Me han mandado archivos de otros DAW donde se mueven automáticamente los envelopes a medida que van ejecutándose. Eso se logra aquí con red, red, leer, red. Entonces, vamos a darle y vamos a ver cómo se activa en color verde. Y dice red, está el paneo y el volumen que ambos están en el centro 100%. Vamos a ver cómo se mueve. Miren cómo se mueve ahí automáticamente el pan y el volumen, el fader del volumen y el pan automáticamente a medida que va pasando la automatización. Y lo volvemos a ver con P, lo podemos volver a ver con la tecla P y con la tecla B. Ahí vemos, con P vemos uno y con la B vemos el otro. Ahí vemos los dos envelopes, ¿cierto? Bueno amigos, esto es una forma sencilla de trabajar con los envelopes de volumen y de paneo y automatizarlo. Entonces recuerden que está trim, está write y está red. Entonces está trim red que lo podemos trabajar con la tecla control para hacer la automatización que queramos. Está el write que lo llamo viendo los faders, lo podemos automatizar. Y está la opción red, leer, que cuando se mueva la automatización la podemos ver en el fader y en el paneo. Bueno amigos, esto fue todo sobre automatización de volumen y paneo. Suscríbanse al canal, denle like al video, activen la campanita y en www.telastudiomusic.com está el curso de producción musical y el curso de Ripper para que los hagan online. Bueno amigos, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.